¡Suscríbete al canal! ...turístico con muchas oportunidades para trabajar y con el inglés que sé, pues, este, me ha ayudado a avanzar. Yo no los fui para vivir, yo vine a trabajar hace cuarenta y... cuarenta y seis años. Y pues, no me gustó Cancún, me gustó las mujeres. Sí, porque era lo único que había para visitar, después de todos los trabajos iban a ir las mujeres. Y me quedé acá, porque acá por mí era la familia. Y sí, la verdad me gustó también mucho por las playas, por la tranquilidad que había. No, no, las playas son preciosas. Pues, es por eso, sí. Pues, ¿por qué aquí tenemos el empleo? Sí, porque en otro lado, pues, no hay empleo. Y Cancún, pues, es el que tenía más empleos de antes. Ahora ya no hay casi, sí. Hay más oportunidades de trabajo. La tranquilidad, el trabajo. Más que nada porque es un lugar tranquilo. La tranquilidad, la seguridad y, más que nada, el trabajo. Dos cosas, aquí estaban mis hijas y me vine con ellas. Y aparte, pues, está todo el clima. Y hay buenas oportunidades de trabajo. No hay ningún problema. Pues, porque era un lugar muy tranquilo, bello. La verdad, al principio era un paraíso. Yo ya tengo aquí 40 años viviendo. Y, pues, con tristeza he estado viendo que se ha estado deteriorando mucho. Pero no deja de ser una ciudad bonita. Y hasta cierto punto todavía más o menos tranquila. Comparación de otros lados, ¿verdad? Amigos y amigas, como acaban de ver y escuchar, la mayoría de las personas escogieron Cancún por las oportunidades y por su belleza. Comunico por ustedes, Jerry Verges. Y recuerda, no te calles en las calles. Continuamos con la programación.